Volvemos al piso de Radio Rebelde, son las 10 y 10 de la mañana, seguimos acá conectados en las 7.40, estamos hasta las 11 de la mañana, discutiendo por supuesto lo que tiene que ver con la agenda política, qué pasa con Vicentín, avances y retrocesos, vamos a seguir analizando esta situación, también por supuesto los datos sobre los incrementos o descensos de los infectados con respecto a la pandemia aquí en Argentina, y ahora nos vamos a meter en un tema que por supuesto es central y tiene que ver con los trabajadores, digo, porque cuando hablamos de las dificultades de atravesar este contexto en el que vivimos, uno de ellos por supuesto es lo que viven los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de la educación, tema central, ¿no? Para hablar de esto, alguien que como siempre tiene un minuto para hablar con los medios y poder explicar un poco, ¿no? este apagón que hoy convocan los docentes que tienen que ver con el pago de Ainaldo, y me imagino otros reclamos más que ahora nos va a contar Eduardo López, docente, secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, la CTA, de la Ciudad de Buenos Aires, y secretario gremial de CETERA, y secretario general de adjunto de UGUTE. Bueno, él nos va a poder dar esta mirada particular y nacional. Eduardo, te saluda Julián Saúl de Revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por llamar. No, por favor, Eduardo, primero quiero que nos cuentes, así casi como si no entendiéramos, porque obviamente casi estamos todos monotemáticos, ¿por qué hay un paro hoy, lunes 22 de junio, que se llama apagón virtual, y qué pasa con los Ainaldos? Te voy a decir, por docentes, amigos, amigas, incluso está confuso quién cobra y quién no cobra de esta manera. El gobierno nacional y muchas jurisdicciones han decidido pagar el Ainaldo en cuotas. En la Ciudad de Buenos Aires han decidido pagar lo peor que en todo el país, cuotas. Por poner un caso, en muchas provincias, los que ganan 80.000 pesos brutos, o sea, que cobran 40.000 pesos de Ainaldo, si cobran 40 lucas de Ainaldo, por decirlo en lenguaje barrial, 40 lucas, porque ganas 80, entonces cobras 40, y Ainaldo es la mitad del salario, pero Ainaldo. Lo que va de 40 en adelante, o sea, si ganas 45 de Ainaldo, los 5.000 pesos esos te los pagan en cuota, no los 40 primero. Eso pasa en muchas jurisdicciones. En capital es peor. Lo que pasa en muchas jurisdicciones a nivel nacional está mal. La Ainaldo es una conquista de los trabajadores, otorgada por el primer gobierno peronista, y es un derecho, y no se debe conculcar. En la ciudad ya estaba liquidando, cuando la red padece que nació, lo va a pagar en cuota, que provincia lo va a pagar en cuota, y yo, bueno, yo no voy a pagar en cuota y es peor, porque si hay que boicotear algo, la red está mandado a ser. Entonces, vean... ¿Por qué dice que es peor? Y peor, mirá, te digo por qué. Vamos a poner una provincia X, es 80, si ganas 80, te pagan hasta 40 y el resto en cuotas. O sea, te explico, si ganas 80, cobras Ainaldo 40, hasta 40 te pagan y después en cuota. Acá en capital es, si ganas 50 en bruto, en bruto, o sea, no 80, 50, es decir, que cobras un Ainaldo de 25.000 pesos, ahí te lo pago. ¿Cuántos maestros hay que cobran un Ainaldo de 50 y 25? Te lo da un 5%. Si cobras más de 25.000 pesos de Ainaldo, te lo pago a mediados de julio, a mediados de agosto y a mediados de septiembre. O sea, todo el mundo nos pasaron a mediados de julio, a mediados de agosto y a mediados de septiembre. Que la diferencia de 25 para arriba... No, todo es Ainaldo. O sea, en otras jurisdicciones es la diferencia de 40 para arriba. Acá, la diferencia de 25 para arriba te la pateo 1, 2 y 3.000. ¿Qué jurisdicciones estoy hablando? La más rica del país. Tienen eso. Tienen ese tipo de provocaciones. Eduardo, a ver si entiendo. Vos decís que la diferencia de capital y el resto de las provincias es que a partir de 25 de la Ainaldo y el resto es a partir de 40. ¿Esa es la única diferencia? Exactamente. No, sí. Y el resto es a partir de 40. Uno de los 25 y otro de los 40. Pero aparte, muchas provincias pagan los 40 completitos, en tiempo y forma. Ah, además ellos van a pagar los 25. Sí, claro. Y si cobras 45, lo que te patean son esas 5 luces. Si ganas 50 en bruto, en bruto, o sea, no 80, 50, es decir, que cobras un Ainaldo de 25.000 pesos, ahí te lo pago. ¿Cuántos maestros hay que cobra un Ainaldo de 50 y 25? Te va a dar un 5%. Si cobras más de 25.000 pesos de Ainaldo, te lo pago a mediados de julio, a mediados de agosto y a mediados de septiembre. O sea, todo el mundo nos pasaron a mediados de julio, a mediados de agosto y a mediados de septiembre. Que la diferencia de 25 para arriba, no, todo el Ainaldo. Decía, en otras jurisdicciones es la diferencia de 40 para arriba. Acá, la diferencia de 25 para arriba te la pateo 1, 2 y 3. ¿Qué jurisdicción estoy hablando? La más rica del país. Tienen eso. Tienen ese tipo de provocaciones. Eduardo, a ver si entiendo. Vos decís que la diferencia de capital y el resto de las provincias es que a partir de 25 del Ainaldo y el resto es a partir de los 40. ¿Esa es la única diferencia? Exactamente. No, sí. Y el resto es a partir de los 40. Uno de los 25 y uno de los 40. Pero aparte, muchas provincias pagan los 40 completitos en tiempo y forma. Ah, además ellos van a pagar los 25. Claro. Y si cobras 45, lo que te patean son esas 5 lucas. El macrismo a los maestros cuando nos sacaron la paritaria se la dieron a Vicentín. Vicentín la fugó, se compró un yate, extrajó a los chacareros y ahora quiere que lo restate el Estado. Y bueno, esa plata no está. La caja está vacía. Bueno, alguien tiene eso, digamos, es así. No hay otra. Digamos, esto se discute en Alemania. Pero bueno, en Alemania tienen una crisis del coronavirus. Nosotros veníamos ya antes del coronavirus con la crisis del macrismo que hacía esto. Le sacaba la plata a los docentes, disolvía al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo y se lo daba a los Vicentín de la vida. Vicentín la fugaba, estafaba, se compraba un yate, sacaba una línea de vino que se llamaba el contabandista, el estafador. Se nos pagaba la risa en la cara perdón el término soy docente y me corrigo. Pero se nos reía de nosotros. Se nos reía de nosotros. Bueno, ahora cuando hay que cobrar no se puede porque salen los, quienes responden a los intereses del Vicentín. Bueno, ¿qué creo yo? Que el gobierno tiene que poner más fuerza. Tampoco se podían estatizar las AFJP y se estatizaron. Porque si no lo terminamos pagando nosotros, es eso. No hay para todos. No hay para todos. O pagan los 200.000 personas más ricas que no están en crisis por la pandemia porque las analizamos y de las 12.000 por lo menos 11.800 están pagando más plata en la pandemia que antes. Son mayoría los tratadores, bancos y sectores alimentarios, mineros que la pandemia no les hace nada. O la pagan los maestros. O la pagan los estatales. Bueno, por supuesto, yo creo que el gobierno no quiere, no puede, no sabe el gobierno nacional. Y el gobierno de la ciudad no sobreactúa, está feliz. Entonces, lo sobreactúa mejor. Lo sobreactúa mejor. Ahora, cuando yo le fui a pedir a un funcionario de la reta, me dice, bueno, pedí a Alberto Fernández y él empezó con esto. Digo, no, mirá, sí, por supuesto, le estoy pidiendo a Alberto Fernández. Por supuesto, le estoy pidiendo a Alberto Fernández. Pero aparte, vos me descontase y vos tenés acá en la jurisdicción gente que se está llenando de guita. Y podés aplicar también una ley impuesta a la ganancia acá en la ciudad porque son 40 manzanas a la city y por tenia que están las plataformas de juego, las plataformas de los chicos que andan en bicicleta, los bancos, las aseguradoras de la ciudad. Es decir, vos pagás para que, en caso de tener un siniestro tu auto, un rasponcito, te lo pares las aseguradoras. No hay autos en la calle, las aseguradoras te están llenando de plata. Ponen un impuesto extraordinario. No me digan que no tenés plata a la reta porque no es la reta ni siquiera que quiere y no puede. No quiere. Prefiere descontarle a los maestros que descontarle a la aseguradora de autos. Bueno, así estamos. Ahora, pero en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, Eduardo, se entiende. Y ahora quiero después que me cuentes los efectos de este apagón virtual que hoy lunes 22 de junio van a llevar adelante los docentes. Ahora, a nivel nacional, ¿sabes con el gobierno decirle están equivocados con los que están llevando adelante? Sí, nosotros se lo dijimos como organización nacional, la CONADU se lo dijo porque nosotros tenemos en su mayoría los docentes son primarios, secundarios dependen de las provincias. los que dependen del gobierno nacional que también están descontando un poco de la Vidalgo son los universitarios, siempre que las universidades no dependen de la RETA o de Quisilop dependen de la Nación y también los compañeros de CONADU, de ECTR, los universitarios que tenemos estamos en contra y ni hablar de los compañeros de ATRE también los manifestados, a nivel nacional lo manifestamos muy claramente estamos totalmente en contra del CONJ de la Vidalgo y exigimos una ley de impuesto a las riquezas a nivel nacional sin ningún comportamiento los trabajadores del Estado también van a recibir a la Vidalgo en cuotas no solo son los docentes del Estado Nacional van a recibir a la Vidalgo en cuotas y del Estado de la Ciudad peor como los maestros peor porque estamos con la RETA y en ambos no es que apoyamos a nivel nacional y criticamos a la RETA criticamos a los dos la RETA lo hace peor estamos hablando de que el Ministro de Educación el señor Nicolás Trota ¿quién es la autoridad que tiene que marcar el Ministro de Trabajo? pero concretamente la decisión que es una decisión del Ministerio de Trabajo y del Gobierno Nacional que la hace propia estamos en contra de esa decisión es decir también se lleva adelante en otros organismos del Estado no solo en los educativos por eso si ustedes entran a la página de ATE también va a haber manifestaciones en contra tanto de ATE de la Ciudad como ATE Nacional el compañero cartelano se manifiesta de la misma manera y aparte hay otro tema al pagar en cuota del Gobierno Nacional lo que está diciendo también es a los empresarios privados pagar en cuota de Aguinaldo es como ese acuerdo que firmó la CGT de descontar a aquellos trabajadores que no están lleno del trabajo bueno eso es una señal malísima que firmó el Gobierno con la CGT con las Cámaras Empesariales malísima prísima ahora bueno yo también separo mirá te pongo el ejemplo de la ciudad en la ciudad a mí me deben estar escuchando muchos monotributistas ahora muchos taqueros muchos remiseros dicen no voy a ver a los maestros pero cobran se quejan porque el Aguinaldo se lo redoblan pero cobran yo tengo que salir a darme el puchero yo si no salgo no como tengo la heladera vacía y mientras López hace un paro virtual porque bueno a esos compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen la heladera vacía y que tienen que ir el día a día nosotros estamos pidiendo por ellos que les paguen la otra mitad del IFE el ingreso familiar extraordinario que les paguen las ATT mirá vamos a la ciudad vos tenés un negocio San Juan y Bueno con tres empleados la mitad del salario de los tres empleados te lo paga Alberto Fernández con ATP la otra mitad ¿te la paga la RETA? no no la RETA te dice andá a laburar sí porque necesitas plata yo te comprendo no, no me comprendo la RETA pagame la otra mitad una mitad la paga Alberto pagame la otra mitad IFE el vendedor de cucurucho no sé el que vende es peor y no puede salir los 10.000 pesos de IFE se los paga ese vendedor vende en Constitución 10.000 pesos se los paga Alberto yo te pregunto ¿cuánto le paga la RETA? nada cero plan detectar a ver plan detectar vas a las villas de la ciudad ¿quién te hace el hisopado? Nación ¿cuántos hisopados se hace la RETA? cero y así puedo seguir Alberto Fernández vamos a la cuarentena ¿qué hace la RETA? salgan todos a correr y después dice yo me preocupo dice la RETA con cara de compungido pagando Facebook pagando Twitter yo me preocupo por los monotributistas yo me preocupo por los vendedores yo me preocupo por los comisiones ¿cuál es plata si te preocupas? estamos con Eduardo López docente secretario general de la CTA de la ciudad de Buenos Aires bueno secretario general de la CEPERA y secretario general de la Junta de UTE pero Eduardo acá es el punto más interesante me parece político gremial ¿cómo se afronta esta situación? digo esto que vos marcás muy claramente digo esta agenda en términos políticos gremiales me parece que está no es culpa de Alberto o culpa de el ministro de educación Nicolás Trota que digamos estar ahí donde tiene que estar por determinadas cuestiones acuerdos bla 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 digo en términos políticos gremiales las posiciones más democráticas que vienen peleando hace años y años no estamos 25 pasos atrás digo porque si no podemos establecer esta diferenciación que hacemos tan claramente que la la disputa no es si abrimos la cuarentena o la cerramos sino que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos pone un mango en los comercios en los trabajadores autónomos ni en los monotributistas ni en la gente que está realmente por debajo de las peruquerías en las barberías dice abran las barberías yo lo sentí en que abran las barberías pagale mirá que al barbero la amistad de lo que el ingreso le paga a Alberto que no tiene un mango bueno y vos hacés mohines porque Eduardo escúchame Hugo Yasky que es parte del mismo espacio gremial que sos vos es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y está hoy en el congreso nacional digo hay elementos para pensar de que además hay perspectivas políticas entonces ¿cómo se resuelve esto? ¿quién de la oposición pudo resolver perdón ahora del gobierno tiene una salida para resolver este reclamo? Sí la salida es la ley de impuesto a las ganancias perdón de impuesto a las grandes fortunas esa es la salida ahí está la plata que falta para duplicar el ICT para duplicar las ATP y para pagar los aguinaldos en tiempo y forma yo mira te lo digo porque lo estudiamos y justamente con Hugo Yasky con Geller estamos hablando de personas que tienen en su cuenta más de 3 millones de dólares a esos hay que cobrar un impuesto extraordinario vos preguntás a tus oyentes si alguno tiene claro en su cajita de ahorro 3 millones de dólares es decir que aquí no hay guardaditas no es capitalismo tener guardado 3 millones de dólares en blanco porque después tienen en el exterior si tenés 3 millones de dólares te vamos a pagar te vamos a cobrar un 1,5% de esos 3 millones de dólares por única vez es eso es menos de Alemania menos de Francia menos de lo que hizo Franklin de Dano Rubén menos el presidente Sanchez de la Puguerra ahora se me fue en Londres ¿cómo? sí a mí también se me fue está bien bueno él en vez del 1,5% cobró el 25% a las grandes fortunas el 25% nosotros es el 1,5% entonces de gol char de gol se refiero al primer ministro francés el 25% a las grandes fortunas nosotros proponemos el 1,5% por única vez ¿qué es una gran fortuna? la que tiene guardaditas 3 millones de dólares ¿cuántas personas son que tienen 3 millones de dólares de dólares no de pesos de dólares guardados ¿cuántas personas son? 12.000 personas si a esas 12.000 personas le cobras un impuesto inferior a lo que cobran en el mundo capitalista del 1,5% por única vez ¿cuánto recaudas? 4.000 millones de dólares es un punto del PBI ¿qué haces con esos 4.000 millones de dólares? duplicas el IFE el ATP y pagas el Aguinaldo en tiempo y forma ¿qué daño le haces a esas 12.000 personas? cero ¿qué beneficios le das al país? muchísimo porque si yo cobro el Aguinaldo en tiempo y forma lo voy a gastar al chino de la otra cuadra ¿no es voluntad del gobierno nacional? no, es voluntad pero la relación de fuerza hay que construirla es decir nosotros hoy sin pandemia con Hugo Yastia en la cabeza estamos movilizando sin pandemia 300.000 personas al Congreso en apoyo a esta ley pero aparte de esta ley la apoya al compañero Mozano muchísimos compañeros con la gente de la corriente estamos movilizando pero mañana mañana estamos movilizando está clarísimo Eduardo me parece que eso es verdad que se nos olvida porque la relación de fuerza de los trabajadores es la calle bueno nosotros impedimos no la tenemos no la tenemos ¿y cómo es esta creatividad? usted se pone un apagón virtual bueno vamos a eso tenemos las redes que es el territorio que no nos gusta siempre nos gusta abrazarnos con nuestras hijas en el día del padre pero bueno si está no te abrazas digamos el territorio es las redes en las redes se han conseguido cosas por ejemplo nosotros ¿qué conseguimos? conseguimos ganar consenso contrario como la tuya con conversaciones como esta el 75% de los habitantes de la Argentina están de acuerdo con un impuesto a la grande riqueza o sea ganamos consenso el día de diciembre nos planteábamos esto que te dices 3 millones de dólares a 12 mil personas pero yo le más o menos se lo debí a una persona que vende cubanitas mirá crees que a los 12 mil que tiene 3 millones de dólares el joven por una vez y yo no tengo que comer yo no tengo que comer entonces ¿qué ganamos nosotros en las redes? y por estos programas que aprovecho para felicitar que son maravillosos ganamos consenso ¿qué hace la derecha? tiene los medios masivos tiene a los diputados y senadores que dicen se me conectan a la internet cuando hay que votar estas cosas tienen a los jueces que van a boicotearla y nosotros ellos tienen a favor por eso nosotros tenemos en contra que no tenemos la calle porque con una marcha ya sale la ley esta semana es decir juntamos 500 mil personas vos las conoces y nosotros los conocemos ustedes sabemos que las movemos inmediatamente atrás de esto y viene el estatal y el que vende cubanitos y el cachero y el que tiene la verdadera vacía tiene que salir a la calle poniendo riesgo de su salud para llenar la verdadera vamos todos y los que tiemblan son los 12 mil tipos que tienen 3 millones de dólares guardados y 100 por el impuesto pero bueno no tenemos la calle si vamos ganando consenso esta conversación a mí me sirve hay que reproducirla hay que dar consenso hay que intentar que salga ahora porque si no no se van a pagar los salarios y si no se hay ahora bueno a la primera que podamos salir vamos todos al congreso a bancar el proyecto de ley que están impulsando que el máximo y ya aquí bueno en concreto hoy tiene un apagón a nosotros también nos sirve te quiero decir este debate lo que estamos teniendo desde temprano es muy fácil decir que Alberto no se anima no se trata solo de eso hay un montón que están reduccionistas y aparte ese es el discurso de Clarín Alberto se comió los mocos así hablando en latín digo esos quieren construir me parece que no ahora desde el lado de la perspectiva de los movimientos populares ustedes llevan adelante un apagón virtual ¿qué efectos tiene en términos gremiales esto Eduardo? bueno mira y ahí aprovecho para aclararlo de trabajadores esenciales los docentes somos trabajadores esenciales en lo que respecta a garantizar la apertura de los comedores escolares y somos trabajadores a distancia es lo que respecta a dar clases si estamos dando clases se ve en la red bueno porque creo que tiene un hijo sabe entonces hay clases virtuales en la casa y aparte una vez cada 15 días en la ciudad presencialmente los maestros garantizan la apertura de los comedores ¿en qué consiste la medida de fuerza la apertura de los comedores porque somos trabajadores esenciales y si el trabajador esencial habla de los enfermeros de los camioneros de los que llevan el crédito bancario y pone y de los trabajadores que garantizan los comedores escolares en esa parte también nos toca a nosotros entonces somos esenciales para eso y para lo otro nos usa distancia la educación el paro de hoy es en la parte de la distancia justamente buscamos un día que no hay que garantizar los comedores escolares los comedores escolares que son cada 15 días se garantizan mañana pasado y tras pasado para no perjudicar el tema de las características alimentarias y los bolsones alimentarios de nuestros alumnos hoy no hay comedores escolares hoy es el día del paro virtual el paro virtual es desconectar la comput los maestros estamos todo el tiempo en la computadora dando clases corrigiendo y mucho más tiempo llevando adelante pedidos de las autoridades de los gobiernos respecto de listado de chicos qué cantidad de estudios se hace cuántas cargas se dieron cuántos están conectados cuántos no etc. eso hoy no lo hacemos hoy dejamos de enseñar de manera virtual ya lo hablamos con nuestros alumnos en la semana pasada y ellos están totalmente de acuerdo y apoyan esta medida y aparte mañana vamos a estar junto con ellos también de manera virtual reclamando que la RETA cumpla con la ley y le garantice computadoras a todos los chicos y a los maestros y con la actividad que hay un fallo en la ciudad que dice eso después del hallazgo y que la RETA apeló en fin qué decimos nosotros cuando no hay educación presencial seguimos educando a distancia en contexto de pandemia cuando no hay respuesta salarial hacemos un paro virtual mañana seguimos educando y reclamando para que la brecha digital sea una brecha educativa porque yo no hay clases de geografía en Solati y cuando no hay clases tengo 30 alumnos que me escuchan tengan computadora o no en su casa pero cuando no hay clase virtual no tengo 30 alumnos que me escuchan tengo solo 5 alumnos que me escuchan porque 25 restantes no tienen computadora o no tienen conexión entonces la brecha digital es brecha educativa para eso estamos pidiendo hicimos una multisectorial y pidiendo que la brecha cumpla con la ley pongan antenas y de wifi gratis para los pibes para los no ser este par eso estamos todo el tiempo pero ahora como no nos paga el cenario hacemos este paro virtual nos hubiesen gustado mucho más hacer un paro de una movilización activa pero no vamos a hacer funcionales hablar retismo enfermarlos todos se ocupa el cama entonces el estado obviamente contento no nos paga la vinagre y nos enfermamos todos hay que ser inteligentes hay que tener con las herramientas que tenemos hay que acumular fuerza para que siempre avancemos en los derechos de los trabajadores y nunca en beneficio de lo mismo Eduardo muchas gracias por estos minutos perdón y nunca en beneficio de digamos de los sectores dominantes que quieren conservar sus derechos seguramente esta discusión vamos a seguir dándola por otros carriles pero me parece central los desafíos de un movimiento popular que no puede salir a la calle pero que no puede estar congelados tampoco sus reclamos un abrazo enorme Eduardo otro parado era Eduardo López docente secretario general de la CTA bueno un hombre todo terreno docente también concretamente lo escuchaban por ser de geografía y este debate que venimos dando de la mañana con respecto a Vicentín es la calle la calle la que falta la calle la que hoy permitiría estar en congreso reclamando con 300.000 400.000 personas por el impuesto a la riqueza y por qué no la intervención y la estatización de la empresa Vicentín todo eso hoy en el momento popular está está ajeno porque el terreno que el cual conoce no se puede volver por una cuestión de responsabilidad bueno qué desafíos tiene hoy en el momento popular lo que vamos a escuchar a Eduardo López y este apagón que hoy los docentes llevan adelante apagón virtual por el cobro de Aguinaldo en Tiempo Informativo